Sean bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo En esta ocasión queríamos mostrarles algo que es bien curioso Que quizás ustedes lo vieron y si no pues Aquí vamos a ver como van emparejando un terrenito En los lugares donde es bastante montañoso Y me imagino que aquí entre nuestra audiencia Habrá quienes han manejado una máquina de estas Que van a ver a continuación Aquí ya pueden ver parte del trabajo hecho Por la máquina excavadora Que a veces nosotros los mortales sin saber le decimos el tractor Pero es una máquina excavadora Así es que si de repente alguien es dueño de una máquina excavadora Uno pregunta ahí por en cuanto la alquila Y no sé si es por hora o por el trabajo hecho Creo que es por hora verdad Pero si ustedes que nos ven ahí Nos van a decir como es, como lo hacen Y también nos gustaría saber si algunos de los que están ahí Son dueños de alguna máquina de estas Para que de repente algún amigo dice Mire yo tengo un terrenito que siempre he querido emparejarlo Pero pues si no sabía como se hace O que tanto cuesta Pues nos gustaría saberlo ahí para ir despejando estas dudas Porque si nos escriben muchos que dicen que quieren hacer así su potrerito O como sea En este caso El trabajo se realiza para que sea más fácil Para, por ejemplo, entrar acá Ya sea con un vehículo Una moto O incluso a pie Pero aquí se está Emparejando aquí parte de la entrada Ahí está ya en acción la maquinita Ahí ya sacó el poquito de tierra La vamos a perseguir Para ver qué pasa Cómo la lleva Y bueno No es simplemente de saber manejar Y ya aquí parece que tiene sus Su propio mecanismo Sus palancas para hacer eso Ir de atrás para adelante Es bien bonito Verla trabajar a esta máquina Que por cierto Yo estoy diciendo máquina excavadora Porque así he escuchado Pero si tiene otro nombre Díganlo ahí en los comentarios Que esto nos va a enriquecer muchísimo Por cierto Si de repente alguien tiene curiosidad Dice ¿Y cuánto puede costar? Yo quiero No alquilarla Yo quiero ser el dueño de una de esas Pues también alguien ahí nos puede decir No, mira Una máquina excavadora cuesta Y ahí nos ponen el El precio nos lo dicen Nos lo hacen saber Pero aquí está Ahí va La habilidad que se requiere Y como está bien armadita Por delante y por detrás ¿Verdad? Y aquí la vemos en acción Y esa misma tierrita Que se sacó de allá Puede servir para ir rellenando Acá también Y así pues se empareja Y es una forma de trabajar Con equilibrio en la naturaleza También ¿No les parece? Porque sacamos de una zona allá Y emparejamos aquí esta otra Y aquí ustedes van a ver El panorama El terreno Bien amplio Aquí miren Para que se deleiten Una vista Típica del campo Del campo del Salvador Y creo que de cualquier parte De la tierra tropical Donde se pueden ver Este tipo de paisajes Paisajes de campo Y en muchos lugares Por ejemplo En calles que aún son de tierra Que no están asfaltadas Antes de que empiecen Los inviernos Se suele pasar una máquina Así también Para que Siempre tenga un buen acceso Así es que Usamos frases como Hoy está bonita la calle Porque ya le pasaron la máquina Y ya están viendo Como va quedando Bien parejito Bien Bien hecho De hecho hubo un tiempo Fíjense que aquí Por donde vivimos Después que pasó la máquina Quedó mucho más parejita La calle de tierra Que la calle asfaltada La calle asfaltada Ya estaba así como rajadita Llena de baches Los vehículos brincaban Y cuando uno pasaba De la pavimentada A la tierra Sentía un cambio Que hasta uno se divertía Diciendo como es posible Verdad Que la calle de tierra Se sienta más Suavecita para el carro Y no la calle Que supuestamente Es para cuidar al carro Que es la calle Asfaltada Pero son cosas que se dan Y miren Cuando se trabaja Muy bien Aquí en la zona De campo Y así vemos Cómo trabaja La máquina Excavadora Ahí está El radiante Sol también Espero que no les hayamos Arruinado la vista ¿Verdad? Solo queremos Que miren un poquito De este panorama Para los que viven En grandes ciudades De repente Esto hasta les resulta Relajante El poder ver Estos Estos paisajes Ya paisajes De De verano Ustedes miren Así un poquito Más verdecitos Porque hay Algunos mantos Acuíferos De los cuales Se alimentan Los árboles Y ahí viene Nuevamente El monstruo La máquina Excavadora Haciendo su trabajo A ver Desmientan Una cosa Hace mucho tiempo Y ya nunca más Pregunté Pero Escuché que la rueda De estos vehículos Son de agua No sé si me engancharon Me vieron la cara De menso O será verdad No son Típicas de aire Como las de los vehículos Normales Yo lo escuché ¿Verdad? Estos son de agua Me dijeron Y estos funcionan Con diésel Así es que Bueno Ustedes que son Más expertos Que yo Díganme Si eso es verdad Yo confío En lo que ustedes Me van a decir El que sigue Se trajo Otro poco Y En algunos lugares Después de emparejar Se suele echar Un material Que se llama Balastre Y de eso Amigos Fíjense Que yo nunca he entendido Por qué Porque el balastre Es más Digo yo Que sigue aparejito Pero no sé Si es para que Ya no se desare De abajo La calle Pero ahí si ya Me estoy metiendo En terrenos Que no son Que no conozco Y la van balastrando O si es porque Después se va a trabajar Así es que Se pone el balastre Así es que Les digo Ahí no No pretendo Mejor saber mucho Sino que eso Es lo que uno observa Así Y que a veces Uno pierde un poquito Esa curiosidad Verdad Por Por saber de más Las cosas Porque uno piensa Que nunca le van a servir A uno Uno dice yo Yo cuándo Voy a agarrar Una máquina de esa Verdad O para qué Me va a servir Si yo no tengo Terreno donde meter Una máquina de esas Pero no Un día se da Por ejemplo En mi caso Ahorita Saber todo eso Me serviría Para dar información Y miren como quedé No puedo dar La información necesaria Porque No lo sé Pero Esto ya me pica Ahí el orgullo Decir No pues Tengo que saberlo Vamos a preguntar Ahí en cuanto se alquila Algún amigo que nos mire O que trabaje con eso Díganos Yo Tanto por la hora Depende también La distancia O mire Si le quiere comprar Vale tanto También Porque recuerden Que hay amigos Que si tienen Esas posibilidades De poder comprar O hasta Empresa Verdad Así que Todo eso Nos gustaría Saber Muy bien Así es que Aquí algo diferente Para ustedes Ay perdonen Para los que siempre Están esperando Las vacas Hoy Bueno Por lo menos En este video No apareció ninguna Pero si como parte De las obras Que se hacen En el campo Y típico También de nuestros Amigos Que viven en el campo Pues esta es una de las cosas Que también se dan No digo del día a día Porque no es cierto Pero si de vez en cuando Vemos Vemos esto así Así es que Si de veras Les reitero Que nos gustaría Ver en los Comentarios Lo que ustedes Nos pueden decir Al respecto Recuerden Las dudas Que quedan Plasmadas Son Número uno En cuanto se puede Alquilar una de estas Máquinas Si su verdadero nombre Es máquina Excavadora Y cuanto costaría Comprar una Si las llantas Son de A Están con agua O con aire Y bueno Y que se manejan Con diésel Después quizás A ver si nos animamos A ver la maquinaria A ver si nos permiten Travesear una Tanto así No tengo ese Ese espíritu Tan aventurero Pero bueno Lo podemos Intentar Ya casi está Terminando el video Solo me queda Agradecerles Si llegaron hasta acá Nos vamos Despidiendo Así viendo Y siguiendo Esta maquinita Y admirando A todos los que Hacen este trabajo Porque así es como Nos ayudamos Entre todos Para todos Necesitamos De todos Saludos amigos Los espero Ahí en la caja De comentarios Y también En un futuro video Siempre aquí De su canal El Salvador En el Campo Hasta la próxima Hasta la próxima